Siento que esta vez mi corazón se arregló a tus besos y ya no es mío Vive en tus deseos como lo hace una obsesión Nunca diría que no a estar contigo Duele porque duele tanto amor Duele porque nunca es suficiente Siento que me llenas de locura y de pasión Es desesperación para tenerte Me doy el alma para que hayas lo que quieras de mí Porque estoy enamorado y desarmado junto a ti Te doy mi vida Porque quiero hacerte sentir Que te quiero demasiado Y no me vuelvo resistir Y es así No se tiene control Es estar enamorado Cuando manda el corazón ¡Olé! ¡Olé! Oye! ¡Olé! 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 Siento que esto no tiene solución ¿Por qué me comió la buena cura mío? Juro que en mis sueños eres tú mi tentación Mujer que enamoró, hazle a ti y no Te doy mi vida para que hagas lo que quieras de mí Porque estoy enamorado y desanimado junto a ti Te doy el alma porque quiero hacerte sentir Que te quiero demasiado y no me puedo resistir Y es así, no se tiene el control Es estar enamorado Cuando manda el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!